Voy a convocar en los próximos días la Comisión Accidental que se conformó para darle una salida a este tema y buscar una fórmula para que las víctimas estén representadas en la Cámara de Representantes. Estuvimos acompañando la creación de la Ley de Víctimas de Restitución de Tierras. Allí estuvimos trabajando junto con los congresistas, todo esto apoyando fuerte. Y una vez que la ley empezó a funcionar, nosotros empezamos directamente a trabajar con la unidad de víctimas, pero también con la restitución de tierras. Somos un socio absolutamente estratégico para la restitución de tierras y estamos en la reparación de víctimas, específicamente en la reparación colectiva. Por ejemplo, Anouk, que estuvo aquí presente hoy, ellos han sido reparados a través de un programa que nosotros estamos apoyando. Pero más que apoyar con finanzas, yo pienso que el acompañamiento político es muy importante y tú ves que las víctimas que están aquí saben muy bien el apoyo que Suecia ha dado, no solo con dinero, pero también político. Y cuando el senador Galán se acercó a mí queriendo seguir una ley que él como congresista o senador había aprobado, me parecía muy bien que también los congresistas toman responsabilidad de las leyes que ellos deciden y para ver qué pasa realmente allí. Y para nosotros fue muy, como dicen ustedes, chévere, y por eso queríamos entrar y trabajar junto con el senador Galán y su equipo, Clara Rojas y varios congresistas, para escuchar a la gente qué tipo de implementación había tenido esta ley.